Esta noche Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me ha dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y andando mazo sin sabor La mariposa del dolor Crucen la noche de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás solo triste y sin amor Me pregunto sin sensar Que me ha dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Y mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor No 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 Gracias.